Ahora mismo, Enresa, que como te decía es la empresa, está elaborando el séptimo plan de gestión de los residuos radiactivos. Entonces, ellos hablan de hacer un almacenamiento geológico profundo, centralizado. Pero vamos, de eso no va a ser pronto, ni en los próximos 10, ni en los próximos 20 años. Con lo cual, sí que van a estar allí. Y lo del almacén temporal centralizado, que se pedió construir allí en Millar de Cañas, eso está ya anulado, o sea, está cancelado. Entonces, si quisieran plantearlo de nuevo, tendría que iniciar totalmente el proceso. Con lo cual, digamos que largo me lo fío. O sea, no es que vayan a estar allí para siempre, pero sí que van a estar durante mucho tiempo los residuos allí y necesitarán vigilancia. Lo que pasa es que, claro, tú piensas que esto, los residuos estos de alta actividad, son peligrosos durante centenares de miles de años. O sea, estamos hablando de 200.000 años. Entonces, con una escala de tiempo tan geológica, no hay forma de garantizar que aquello se quede allí encapsulado. Es decir, pues habrá terremotos o micro fracturas, fallas y tal, que crearán. Entrará el agua allí. Una vez que entre el agua, pues saldrá también. Es imposible garantizar con unos periodos de tiempo tan largos y que eso no se extienda a la biosfera. Si lo haces bien, pues tardará mucho más. Pero claro, es que con esas escalas de tiempo es literalmente imposible. Eso que los pronucleares lo digan. Y además supone un gasto brutal. Y luego, ¿y quién paga eso? Pues hasta el 2005 estuvimos pagando un suplemento en nuestro objetivo de luz. Todos los españolitos en nuestro objetivo de luz un suplemento que iba para un fondo para gestionar eso. Desde el 2005 se redujo la parte que nosotros pagábamos y las empresas empezaron a aportar. Pero hoy en día es ya absolutamente insuficiente y sólo contempla hasta el 2070. Aquí estamos hablando de centenares de miles de años. Entonces, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar que eso esté vigilado, controlado, que no haya problemas? Y si hay problemas, solucionarlos. Es una forma de todos los beneficios que se han sacado para la empresa, pero luego los inconvenientes, los gastos que supone socializarlos. Y eso es absolutamente inmoral. Es dejarles a nuestros descendientes una auténtica bomba de arologería que les puede estallar en cualquier momento. Entonces, todo lo que sea seguir manteniendo y tal es producir más. Hemos calculado que si le dan la licencia de funcionamiento, si le prolongan la licencia de funcionamiento, Conferentes producirá entre 250 y 300 toneladas de residuos de alta actividad más, además de que los que ya tienen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!